Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El día de hoy vamos a estar entrevistando a una persona muy querida por mí, a quien admiro bastante por todo lo que hace, las labores que realiza, la dedicación que pone en cada una de las cosas que hace en su día a día, profesionalmente hablando, y también en su vida diaria, claro. Entonces, ella es la tanatóloga Teresa Reyes, una persona a quien quiero, aprecio y admiro muchísimo, y pues espero que esta entrevista sea de su agrado y puedan conocer un poquito más de lo que ella hace. Entonces, pues sin más que decir, vamos a la entrevista. Hola Tere, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias, buenas tardes. Tere, bueno, primero que nada quiero que nos cuentes quién eres, qué es lo que haces, a qué te dedicas, y pues así a grandes rasgos. Ok, bueno, pues yo soy Tere Reyes, soy licenciada en Enfermería de Profesión de Vocación y de Corazón. Actualmente me dedico, algunos años antes de jubilarme de mi trabajo donde estuve, donde estaba laburando, decido por un proceso de vida empezar a estudiar, y pues bueno, ahora soy tanatóloga clínica, soy terapeuta holística, tengo varios, soy consteladora familiar, tengo varios diplomados en psicología gestalt, en psicología cognitivo-conductual, y en neurociencias, y pues bueno, ahora me dedico a dar terapia de acompañamiento, que es terapia tanatológica. Muy bien, oye, y cuéntame, ¿cómo fue esa preparación para poder llegar a este punto de tu vida? Pues mira, el primer paso fue acudir a terapia, primero porque estaba viviendo un proceso de vida, y estas sesiones de terapia me llevaron a escuchar algunas conferencias, y esas conferencias inspiraron en mí las ganas de estudiar para conocer un poquito más, para entenderme y entender los motivos o las causas por lo cual estaba pasando por el proceso de vida que estaba viviendo en ese momento. Entonces, fue eso lo que me llevó después a empezar a estudiar lo de terapia holística, y una cosa te va llevando a la otra, y cuando algo te apasiona, pues no, no te detienes, ¿no? También tengo el honor de haber recibido el título de doctora honoris causa, y el título de doctora de doctores, lo cual significa que hay una generación del claustrodoctoral honoris causa que lleva mi nombre. Entonces, pues es algo muy, muy bonito, la verdad. Oye, ahorita comentaba sobre este proceso que llevaste, ¿tú crees que ese es el motivo real que te impulsó para poder trabajar en esto, en lo que estás? Fíjate que yo creo que sí, llevo un momento dentro de este proceso que estaba viviendo en donde yo no entendía por qué era tanto el sufrimiento que yo estaba generando en mí por esta pérdida que yo tuve. Entonces, te digo, una cosa me llevó a la otra, y el tratar de buscar el entendimiento de mí misma, ahora sí que para saber identificar de dónde venía todo esto, fue lo que principalmente me motivó. Y durante este proceso de entrenamiento, de adquirir conocimientos y todo, hubo muchas personas en mi camino que me acompañaron durante mi duelo, y yo pensaba, espero un día poder retribuir esto a otras personas, obviamente, ¿verdad? A quien lo necesite y a quien se pudiera encontrar ante una situación de vida como yo estuve. Claro. Oye, Tere, ¿y cómo haces o de dónde sacas esa fuerza para poder desempeñarte? Fíjate que es algo, es algo cuando en realidad haces algo que amas, algo que te gusta, algo que disfrutas, porque te he de decir que sí, soy terapeuta, pero también hago mucho voluntariado, y eso es algo que toda mi vida me ha gustado mucho. Entonces, eso es algo como que te mueve, como que te apasiona, como que te da la energía de, oye, ahora necesitamos hacer una actividad para esto. Yo, ah, claro, sí, vamos, oye, vamos, necesitamos conseguir 250 bolos, ah, ¿cómo no? Oye, necesito que me apoyes con una terapia para una familia, sí, ¿cómo no? Entonces, esas cosas como que es lo que te nutre el poder compartir, el poder apoyar, el poder acompañar, y eso es lo que te da la energía que necesitas para seguir adelante. Igual que todos, también tengo días de flojera, también tengo días tristes, también tengo días, como todos, soy humana igual que todos, pero hoy sé que tengo las herramientas adecuadas para poder salir adelante. Claro. Ok. Oye, hablando de todo esto que haces, ¿cuáles son los principales retos a los que te enfrentas en tu día a día con respecto a lo que desempeñas actualmente? Pues, mira, yo creo que los principales retos es lograr que la persona que acude a consulta continúe con la terapia, ¿sí? Y eso no depende de mí, depende de la persona. Entonces, de la manera en la que la persona se sienta acompañada, atendida, escuchada, es de la forma en que esa misma persona me va a recomendar con alguien más o va a continuar su terapia. Yo creo que ese es el mayor reto, igual que el de todos, por ejemplo, el tuyo en la producción, pues que salga la producción, ¿verdad? Aunque no depende 100% de ti, pero es así. Claro. Oye, ahorita nos hablabas así de algunas otras actividades. ¿Podrías profundizar un poquito en esas otras actividades que realizas? Sí, claro. Te digo que hago actividades de voluntariado. Estoy, pertenezco, soy la tanatóloga en Mujeres Salvando Mujeres, que esta es una asociación que se dedica a dar apoyo a las mujeres con cáncer de mama, principalmente en este mes de octubre. Ahorita me ves así con el uniforme de la asociación, como que en la mañana estuvimos en la clínica 71 del IMSS, dando la información de la asociación. También estoy apoyando voluntariamente a la asociación Mentes con Alas, que es una asociación de adultos con parálisis cerebral. Y también tengo una asociación a la que voy, que es una casa hogar de refugio. Esta es, se llama Montesión. Y aquí son niños que, si bien si tienen familia, pues muchas veces no tienen las oportunidades de ser atendidos emocionalmente, o viven en lugares o con familiares en riesgo, o viven situaciones que no son las adecuadas para un niño, ¿verdad? Entonces, el apoyar a estas tres asociaciones, la verdad, pues sí me mantiene muy ocupada. Y pues bueno, pues por las tardes estoy en mi consultorio aquí, donde tú ya sabes. Ok. Oye, tu intención, ¿cuál es esa intención al participar en todas estas actividades o grupos? Mira, Mujeres Salvando Mujeres y Mentes con Alas son asociaciones que yo conocí desde que empezaron. Y yo las conocí porque en la empresa donde yo trabajaba era la coordinadora del comité de voluntariado y participa, del comité de donativos, perdón, y participaba en el comité de voluntariado. Entonces, conocí a estas asociaciones y la verdad, me llamó mucho la atención. Mujeres Salvando Mujeres, o sea, es un montón de personas que está ayudando a otras mujeres que están en crisis, que están viviendo un proceso de vida muy difícil, y muchas de las ocasiones que no tienen ni siquiera familia. Entonces, es algo, es una asociación con, yo les digo que si quieres conocer lo que es el amor incondicional, vayas ahí. Porque ahí sin conocerte, sin saber quién eres, de dónde vienes, si tienes, no tienes, o lo que sea, ahí te ofrecen el acompañamiento y hacen muchas cosas por ti. Mentes con Alas también lo conocí desde que empezó en la casa de la fundadora, solamente con su hijo y con otras dos personas más, y han ido creciendo, y yo he ido acompañando durante ese crecimiento. Y pues la verdad, ahorita ellos son, es la única asociación de este tipo en todo el país, en donde ahorita ya ellos están trabajando en tener un centro de producción de bolos, y es, y entonces los van a contratar a los mismos muchachos que están ahí, a los mismos adultos con parálisis cerebral, y les van a dar un salario, y les van a dar seguro social. Entonces, o sea, ¿dónde ves? Y bien es cierto que ahorita estamos con la inclusión en las empresas, no todas las empresas, de acuerdo a los procesos que manejan, pueden tener la oportunidad de tener una persona con parálisis cerebral. Este, esto es algo hermoso. Y la de los niños, estando en Mujeres Salvando Mujeres, pues me dijeron, oye, pues quiero que también estés acá apoyándonos en la casa de hogar con los niños, y pues dije, bueno, pues sí, sí voy. Ok, muy bien. Oye, Tere, este, ¿cómo encuentras, o cómo mantienes ese balance entre tu vida personal y tu vida profesional? Mira, sábados y domingos no trabajo por lo general. Entonces, sábado y domingo es de la familia, mis hijos ya son adultos, este, entonces, o estamos en familia, o lo dedico en ocasiones a estar estudiando o a descansar, ¿verdad? Te digo, hay días en los que, por ejemplo, martes y miércoles voy a la Asociación de Mujeres Salvando Mujeres, pero los otros días no. Entonces, en los otros días, este, lunes, jueves y viernes, a lo mejor tengo oportunidad de atender consulta, pero no siempre está tan saturado, ¿verdad?, de consulta o de actividades o de situaciones. Siempre hay tiempo para descansar y para tener balance. Y cuando tengo visitas, pues cancelo. Sí. Oye, este, platícanos un poquito sobre los logros que has tenido a lo largo de todo este trayecto. Uy, pues han sido muchos, la verdad. Mira, yo creo que, este, el haber, el haber concluido los estudios como terapeuta holístico, pues fue muy bonito. Cada diplomado que terminó es algo hermoso. Acabo de terminar la certificación en constelaciones familiares. Es muy bonito. Cuando en algún momento, en hace algunos años, que recibí una llamada para decirme que había sido postulada para ser reconocida con el título de doctora honoris causa. Uy, pues olvídate, ¿no? La ceremonia fue algo muy, muy hermoso. Muy, con mucha alegría, con mucho gusto, que cuando te dicen, o sea, wow, pues hoy soy doctora honoris causa, ¿verdad? Que al final de cuentas, estoy diciendo Tere Reyes para todo el mundo. Y no es, no soy mucho de decir, soy licenciada, soy la doctora, o sea, soy Tere Reyes, sí, punto. Pero sí, sí, la verdad ha habido muchos logros, muchos éxitos en lo personal. Y pues aparte, pues los logros y los éxitos que mis hijos van teniendo en la vida, pues es algo que me llena mucho. Claro. Oye, por último, Tere, algún consejo que pudieras dar a todas aquellas personas, pues que no tienen un propósito de vida. Ok. Yo creo que algo que nos tenemos que poner a pensar desde, desde estando tan jóvenes como tú, es que hay situaciones en nuestra vida que ocurrieron en el pasado y que no tenemos que estarlas cargando hoy. Tenemos que trabajar en nosotros mismos para soltarlas. El pasado ya no se puede resolver. No podemos hacer nada así. El futuro no sabemos si lo tendremos, porque para morirnos solamente hace falta estar vivos, sí, y la muerte no, no respeta edades, condición social, absolutamente nada. Entonces, si no podemos hacer nada con el pasado y no podemos hacer nada con el futuro, tenemos hoy, hoy tenemos este día para dedicarnos. O sea, ponte a pensar qué es lo que a mí me gusta hacer más en la vida, qué es lo que me motiva, qué es lo que me hace que me levante cada día así con mucho ánimo. Sí se vale, como te digo, tener días desastrosos, tener días tristes, tener días de depresión. Sí, pero no todos. Datele el chance de reconocer por qué estoy triste, por qué, qué sucedió en mí. cuando aprendemos a conocer nuestras emociones, podemos llegar a entenderlas, no, y a desarrollar esa inteligencia emocional que tanto se menciona actualmente. Entonces, no tienes un propósito en la vida, dime qué es lo que más te gustaría ser y ese es tu propósito. Ok, muy bien. Pues nada, Tere, muchísimas gracias por esta entrevista. Creo que nos va a servir bastante. Es importante reconocer a las personas y pues en este caso estamos reconociendo a ti, a tu labor, a todo lo que haces. Gracias también por eso y pues que sigas cosechando muchísimos éxitos, muchísimos logros y pues un placer coincidir en esta vida. Gracias, gracias, gracias. Algo que te voy a decir también es que durante toda nuestra vida y lo habrán leído por ahí, no sé si en TikTok o donde en alguna de las redes sociales, hay personas que tú crees que van a estar contigo toda la vida y desafortunadamente luego no es así. Y hay personas con las que coincides en la vida y que se vuelven esos hermanos de alma, esos hermanos de diversión, esos hermanos de un buen rato, de un buen café y de una buena charla. Entonces, gracias, gracias, gracias por tu amistad. Gracias, gracias, gracias por este reconocimiento y yo espero que te saques un 10 mil. Muchísimas gracias. Abrazos a la distancia. Ok, gracias.